Más de 4.000 motociclistas en Pasto apoyaron la marcha nacional en contra del proyecto de ley 207 del Ministerio de Transporte que busca restringir su circulación. Consentidas arengas, más de 4.000 motociclistas de esta ciudad se unieron a la jornada de protesta nacional en contra del proyecto de ley que busca el cobro de peaje y la restricción del parrillero. Si no hay más parrillero entonces el gobierno que mire que va a hacer con todas las motos porque la moto son para dos personas, entonces si nos cohiben de montar un pasajero o una persona, un familiar, entonces de que nos sirve tener motocicleta. Abusan mucho de nosotros, no hay trabajo, no nos dejan trabajar, nos quieren quitar las uñas porque hay un dicho que dice, cuando más no se puede se trabaja con las uñas y aquí hasta las uñas nos quieren quitar. En caravana recorrieron las principales calles de Pasto para exigir su derecho al trabajo. Porque nosotros somos de una asociación que tenemos derecho a un trabajo. Hoy vamos a acabar con esa alcaldía y vamos a acabar con todo, a sacar las motos a la fuerza, quiera o no. Aunque la fuerza pública se ubicó estratégicamente para evitar alteraciones de orden público, el evento transcurrió sin contratiempos. La Secretaría de Bienestar Social gestiona con el gobierno nacional la ampliación de subsidios para el programa adulto mayor. De obtener una respuesta positiva los 2.000 subsidios se duplicarían. A través de esta gestión la Secretaría de Bienestar Social espera fortalecer el programa del adulto mayor. Los cupos hoy más o menos tenemos alrededor de unos subsidios alrededor de 2.200. Sobre la base del censo que estamos haciendo para esa ampliación creemos, creemos que fácilmente nos pueden ampliar otros 1.500 cupos. Con esto, según la dependencia se duplicará el número de beneficiarios. Sí, con el considerando de que estamos siendo muy juiciosos, con un criterio muy humanitario de que llegue al abuelito más necesitado o la abuelita que de verdad sí necesite. En la próxima semana la administración local espera obtener una respuesta positiva del gobierno nacional. Para facilitar la movilidad en el deteriorado tramo Éxito Chapal, la Secretaría de Infraestructura adelanta trabajos en la vía Panamericana. Por iniciativa de la Secretaría de Infraestructura Municipal, varios tramos de la vía Panamericana Sur ya han sido reparchados. Lo que estamos haciendo es un mantenimiento provisional, ya que la Panamericana es la que presenta mayor deterioro, entonces estamos haciendo un mantenimiento preventivo. Aunque el arreglo según la comunidad no es óptimo, ayuda a una mejor movilidad, pues la cantidad de huecos estaban dañando los vehículos que a diario transindan por este tramo. Eso está muy bueno porque de todas maneras, si uno paga impuestos y todo eso, ¿por qué no arreglan las vías? De todas maneras, nosotros colaboramos con el peaje y todo, y que colabora en la vía, porque esto es la Panamericana. Los trabajos de reparcheo avanzan rápidos y mayores contratiempos. Concluido el tramo Éxito Chapal, los ingenieros encaminarán su obra hacia otros sectores críticos de la ciudad. En un desfile con diferentes motivos artísticos, los estudiantes de la Institución Educativa del Corregimiento del Encano dieron apertura a las tradicionales fiestas de la localidad. Niños y niñas del Corregimiento del Encano también quisieron darle un homenaje a su santa patrona, la Virgen de Lourdes. Con un desfile donde se resaltó el colorido y la imaginación de los pequeños, celebraron el inicio de la tradicional fiesta. Tenemos la muestra cultural de la Institución Educativa Municipal del Encano y del cabildo indígena Quillasinga. Posteriormente, hacia las 2 de la tarde, vamos a llevar unas competencias femeninas de natación, aprovechando la Laguna de la Concha y aprovechando el buen tiempo que está haciendo este fin de semana. Con entusiasmo, la comunidad entera preparó para este año actividades que esperan atraer a más el turismo. Clórica, resaltando todas las costumbres del Encano y con mucho orgullo hemos salido a festejar, dando inicio a las fiestas del Encano. Durante todo el fin de semana, diferentes actos culturales, artísticos, recreativos y participativos harán parte de una de las celebraciones más representativas de la localidad. Más y variedad de información en el informativo municipal. Inconvenientes presentados entre vendedores formales y no formales de la Central de Abastos de Potrerillo ha impedido que la distribución de productos sea óptima. Ahorita nos afecta pues que vengan los propios dueños como ellos cultivadores que son, tienen su trabajo propio, aunque sea barato, caro, ellos están sacándola. Y entonces si ellos vienen a venderla aquí detallado como la vendemos nosotros, a nosotros nos afectan hartísimo. Uno manda a vender o viene a vender su cebollita y aquí quieren que nosotros la vendamos solamente hasta las 5 de la mañana. No es justo, ¿por qué? Porque nosotros estamos vendiendo nuestra cebollita para sustentar todo el corregimiento de Bosaquillo, toda la gente, ¿no? Y de eso vivimos. Esta razón ha llevado a la dirección de plazas de mercado a tomar medidas y sugerir alternativas. Nosotros les dimos dos soluciones. La primera solución es que ellos tienen que tener un horario que es de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Una vez que ellos vendan sus productos o no los vendan, a las 6 de la mañana tienen que desalojar el potrerillo. El propósito de la administración municipal es que los campesinos del corregimiento de Bosaquillo, principal despensa del municipio, también tenga un espacio para ofertar de manera adecuada legumbres, frutas, hortalizas y tubérculos, productos que generosamente dan las fértiles tierras de su población. Finalmente de concretar unánimemente la idea de asociarse, los directivos gestionarán una zona adecuada para especializar el esfuerzo. La oportuna denuncia de un habitante de Pasto evitó que este quino continuara siendo maltratado por su dueño. Yo vi el caballito así, entonces yo le dije al señor agente, no, pero ese animalito así como lo va a poner a trabajar así tan mal, como está ese animalito, ya cuando el animalito esté aliviado, así sí usted puede trabajar. Y señora, vea qué tal usted así enferma, eso es un pecado. De inmediato la Policía Ambiental procedió a su incautación. La Policía Ambiental en este caso, el primer paso es hacer el acta de incautación para que quede un procedimiento legal, para que no haya ninguna duda, posteriormente se lo entregamos en custodia a la Alcaldía Municipal, donde ellos en el Hogar de Bienestar Animal le hacen una rehabilitación para que el animal tenga una mejor vida. La yegua fue conducida al Hogar de Bienestar Animal de la Alcaldía de Pasto, mientras se recupera de reincidir en el maltrato, los dueños perderían definitivamente la tenencia del animal. Los niños también son artesanos y futuros cultores del carnaval, por eso la Secretaría de Cultura de Pasto programó una serie de talleres formativos con el maestro Roberto Otero, con el propósito de inculcar desde temprana edad la apropiación cultural del patrimonio de pasto y hacer de ellos los mejores artesanos del mañana. La convocatoria para los pequeños está abierta en las oficinas de la dependencia. Para formadores que quieran tener un proceso de cualificación, personas que ya hayan participado en el carnaval, personas que ya tengan cierta experiencia, pero que quieran tener un nivel mayor de experiencia, con base en que esto está siendo desarrollado por personas muy acreditadas y que tienen precisamente una trayectoria muy larga en nuestro carnaval. Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co. En ella podrá encontrar información detallada y actualizada de la administración y la región. Llegamos al final del informativo municipal. Los esperamos en otra emisión. Gracias por su compañía y feliz fin de semana. Llegamos al final del informativo municipal.